Aunque no tiene tamaño, le zumban las patas Allá por Coahuila, por una deuda pendiente A Domingo el Verán se la entregarían Llegó a Cuadra San Fernando, la pone Gerardo y la trae invicta La Zauri de San Antonio bajó a Zaragoza Pa' empezar su historia, le dieron un poco tiempo Llegó su momento de ir a Montclova De Cuadra Rich y Barajas, tumbó a la gitana Se vio poderosa Uno, dos, tres, cuatro Vámonos, se estén el caballo, cabrón Vámonos, se estén el caballo, cabrón Vámonos, se estén el caballo, cabrón ¿Quién quiere Blanco? ¡Vámonos, se estén el caballo! ¡Mueve caballo, caballo! ¡Mueve caballo, brinca Blanco! A la pista Carolina llegaron de nuevo para jugar revancha Juan Bernal era su yoki, se sentía seguro de lo que montaba Pasó en 250, jalando las riendas, ganó bien sobrada La dama llegó muy grande, cuadra general, llevó su mejor carta 275 se abrieron las puertas y se tropezaba Pero la saura y valiente bajándole el puente pudo alcanzarla Y se va el saludo para la cuadra, tres hermanos Bararón y el señor Rolando Valdés, que siempre han estado a la orden con la saura Maturita y el Moreno le entraron teniendo edad diferente Pero Gerardo y Domingo confiaron en ella y también en su suerte Por ser nieta del Game Patrio sabían que su clase saldea de repente Presentaron al Carita, escuadra por venir, llegó por la corona ¡Pibón! ¡Pibón!